Hola, ¿qué tal señores? Soy Dorear Guetta y es para mí un tremendo placer poder comentarles que tenemos un proyecto en mente que podemos iniciarlo en este mes de abril. Primero Dios, si así él nos lo permite, obviamente, y es un proyecto que nace en el 2023. Fueron ideas que poco a poco fueron surgiendo y que no se dieron, pero en este 2024 venimos con las pilas más cargadas, por decirlo así. Ya tenemos un nuevo equipo, hay una historia muy larga por compartir con todos ustedes, pero en el transcurso de esta aventura, yo lo denomino motoaventura, pero hay algo importante, es algo que nació la idea y en este 2024 quiero compartirla con todos ustedes como plataforma virtual de Facebook, sigan mi página, compartan mi página, cualquier comentario, sugerencia, pues estamos a la orden, no somos expertos en el área, pero sí vamos a tratar la manera de hacer la mejor forma posible esto que se viene en el 2024. Quiero compartirlo con ustedes porque, bueno, estoy nervioso, estoy motivado, estoy muy contento. Este es un proyecto que en el 2023 tenía en mente hacerlo, pero los recursos, no teníamos una motocicleta todoterreno ideal como para poder hacer este proyecto y ahora sí, ya gracias a Dios tenemos una motocicleta no todoterreno, pero sí, la aventura que se nos viene, se los aseguro que estará muy interesante y usted en casa va a poder disfrutar todos estos episodios. Aclaro y voy a comenzar con mi pueblo, con mi villa, Delicias de Concepción. Vamos a recorrer algunas... no les puedo decir de lo que se trata porque ya les voy a dar un adelanto. Solo les puedo decir que se viene una gran motoaventura en este 2024 en mi canal de YouTube. Suscríbanse, compartan, escriban sus comentarios. Próximamente ya en este mes de abril comenzamos nuestra motoaventura. Vamos a descubrir, no les quiero decir el sí todo de lleno porque va a ser una sorpresa, pero sí, en este primer vídeo les voy a mostrar parte del equipo que ya tenemos, ya tenemos nuestras cámaras, todo listo, nuestro tripo. Gracias a las personas que han tomado a bien compartir pequeños gestos que yo los aprecio mucho y yo siempre digo gracias, pero de Dios vienen las bendiciones porque este es un proyecto que ha ido poco a poco, pero solo Dios sabe cómo ha surgido todo y que en este 2024 se dé. Es una gran sorpresa que viene para todos ustedes a través de mi página oficial Mr. Flaco DJ El Salvador y mi canal de YouTube Mr. Flaco DJ El Salvador. Este es el primer vídeo y le voy a comentar parte de mi equipo que ya tenemos listo, cuáles son las rutas, lo voy a dejar así tentativo. Pero sí, le invito para que poco a poco vayamos a estar al pendiente de mi página de Facebook y también mi canal de YouTube. Se viene un gran proyecto y es un proyecto que está enfocado primero que todo en Villa Delicias de Concepción. Posteriormente se vendrán algunos otros proyectos que va poco a poco. Recuerde que todo va fluyendo a medida pasa el tiempo y en Delicias de Concepción vamos a descubrir todo eso. Pendientes porque se viene el primer vídeo próximamente en mi canal de YouTube. primer episodio, comenzamos próximamente, vamos a conocer algunas cosas. No le quiero dejar todo así, como digamos así al buen salvareño, no le quiero dejar todo, sino que va a ser una sorpresa. Pendientes de mi canal de YouTube porque se viene una gran motoaventura en Delicias de Concepción, nuestra vía. Así vamos a comenzar y voy a dejar un pequeñito detalle de lo que se viene. Gracias por estar acá, comparte la página, dele me gusta, dele que compártanla con sus amigos porque se viene esta motoaventura Delicias de Concepción 2024. Pendientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!